este es el pasillo de los snacks aquí en una tienda oriental y hay cosas interesantes por ejemplo estos cacahuates estas bolsas de cacahuates o sea los cacahuates parecen minis cacahuates nunca había mirado unos cacahuates tan pequeños otra variedad me imagino de cacahuates en miniatura en la cámara pues realmente no alcanza a captar o a comparar no puedo no hay otro para comparar o sea los cacahuates que normalmente pues conocemos a estos pero se miran miniaturas aquí hay otras cosas pues da el olor a pescado y es que aquí estos son es de unos snacks de pescado que dice fish snacks me imagino que es más o menos así como el camarón seco que usamos nosotros y usamos en la cuaresma pero da así el olor a como camarón seco yo no miro la serie de calamar en netflix aquí hay unos calamares a la parrilla y más puede ser interesante probarlos y más snacks de fish todos estos este es calamar también calamar deshebrado y más calamar aquí hay galletas de tapioca aquí hay galletas de tapioca algo que tampoco fue probado de junto con los chicharrones solo aquí en Estados Unidos bueno pues en todas partes pero aquí se puede tener en una tienda que le llaman tiendas internacionales productos de diferentes naciones aquí hay unos snacks de jengibre aquí hay unos snacks de jengibre es el ginger flavor snacks y muchos snacks de lo que vienen siendo de arroz galletitas como estos que están aquí estos de aquí que dicen que son japoneses son como palomitas pero de arroz estos cacahuatas que dicen que tienen una capa de crema de coco con sabor de crema de coco y pues cantidad de galletas y pues continúan en este pasillo entonces hay una gran 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 variedad de galletas de snacks o sea infinidad como para probar unos dos tres diferentes cada semana e igualmente pasa con los tés entonces esto está pues como para para darle gusto al paladar ¿no? de probar diferentes cosas cada día a mi se me antojaron estos french biscuits french biscuits pero son hechos en pedro pero creo que me voy a llevar estos pero creo que me voy a llevar estos estos son estos unos snacks de camarón hechos con camarón real son algo así parecidos como los abritones y estos de acá son con cebolla y ajo vamos a ver que tal están estos y ahí están las Hello Kitty las chocolates, galletas de chocolate chocolate cookies Hello Kitty pienso que los pequeños estarían encantados con estas y estos están hechos en Taiwán y estos están hechos en Taiwán y estos snacks de camarón saben realmente bastante buenos estos snacks de camarón saben realmente bastante buenos tienen un sabor algo así como de camarón empanizado y entonces la bolsita cuesta 1.59 algo así como 30 pesos entonces ya recomendables primera vez que los miro aquí en esta tienda oriental aquí en lo que es en la ciudad de Chino Hills California y pues si primera vez que los pruebo y realmente están muy buenos me encantaron por 30 pesos dice que tiene camarón real no sé si como es camarón molido y luego lo ponen en la harina y lo fríen pero de que saben a camarón y saben ricos así que hace como lo dicen 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 así que hace como lo dicen